No me hayas capirano, yo me pasina de moca No me hayas capirano, yo me pasina de moca No me hayas capirano, yo me pasina de moca No me hayas capirano, yo me pasina de moca No me hayas capirano, yo me pasina de moca No me hay una papala, a ti te acabo que te la Aneru y te que la, ni tanquino que te da Y un de hay de aire aido, no un poco anador No me hay una papala No me hay una mamla, no�� muchas palabras Bebe lasetten bases que te tengas Me la, ni tanquino que te caso No me llestaan Okay lo que sea, cae cae y des te ¡Gracias!